En abril de este año una grabación que muestra a una pareja teniendo relaciones causó sensación en la red debido a que inicialmente se dijo que era un joven y su suegra sin embargo ahora se sabe que en realidad eran vecinos y no tenían lazos familiares de ningún tipo. El video, presuntamente tomado en Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina, se convirtió en un fenómeno viral debido a que también comenzaron a circular audios en los que un joven llamado Pablo relataba lo ocurrido a sus amigos. Aunque en las grabaciones se escucha a los jóvenes felicitando a Pablo por haber tenido intimidad con la madre de su novia, el adolescente explica que, a raíz de lo sucedido, tuvo serios problemas con la familia y su chica decidió terminarlo. Horas después del escándalo, a través de redes sociales se dio a conocer que el padre de la familia presuntamente intentó asesinar de un tiro a su esposa después de enterarse de lo ocurrido. Aunque se dijo que la policía y cuerpos de emergencia acudieron al domicilio de los implicados, las autoridades no confirmaron los hechos. Posteriormente se rumoró que la mujer se suicidó tras el escándalo, pero el comisario inspector de Arroyo Seco, Marcelo Aranda, reveló durante una entrevista a Radio Estación 102,5 que todas las versiones que se crearon en torno a la grabación íntima eran falsas. Tras negar que la mujer del video era la suegra del joven, Marcelo Aranda señaló que la mujer tampoco era la madre de uno de los amigos de su amante como se había dicho en redes sociales, y mencionó que la pareja en cuestión solo era vecina. Asimismo, el comisario inspector desmintió que la fémina fue amenazada de muerte por su esposo y aclaró que no se quitó la vida tras la polémica. Por si te perdiste la grabación de este escándalo, da clic aquí. Con información de Crónica, diario de Cuyo y ya espectáculos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!